¡Gracias! 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 Yo siempre sigo con mi Asiando con la mente de mi región Soy aniquero a nadie excito y a todo pinto mi corazón Así, sin embargo muchos me dicen que soy chocante y hasta santón Y mi inquiricita no me maldicen porque yo no soy Tatetón A mí me dice... ¡Táquetón! Todo se llama... ¡Táquetón! Siempre me quita... ¡Táquetón! Porque yo en los pacacón, a mí me dice pacacón Todos me llaman pacacón, siempre me dicen pacacón Porque van a pasar el que llegó Con las mujeres fue muy amada, que no da siempre la satisfacción De mi pasión se voy a tratar, que cuando me encuentre valga el unión Pero me siento muy transformado, cuando me pongo a ver el unión Quiero subirlo a esta lima, siempre me hacen los pacacón A mí me dice pacacón, todos me llaman pacacón Siempre me dicen pacacón, porque yo hago A mí me dicen pacacón, todos me llaman pacacón Siempre me dicen pacacón, porque van a pasar el que llegó Desde los tiempos de que está muerto, desde toda la situación Cuando va a pasar mucho vuelto, hasta luego